La edad de piedra es el primer periodo de la prehistoria durante el cual los seres humanos fabricaron herramientas de piedra, siendo la tecnología más avanzada en ese entonces. La madera, los huesos y otros materiales también fueron utilizados, como cuernos, cestos, cuerdas, entre otros, pero la piedra, en particular varias rocas de ruptura concoidea, es decir, con puntas cortantes como la sílex, el cuarzo, cuarcilla, obsidiana, entre otras, fue utilizada para fabricar herramientas y armas de corte o percusión. La prehistoria se divide en la edad de piedra y edad de los metales. Luego de esos periodos se inicia la historia propiamente dicha, es decir, se utiliza la escritura para describir los hechos. En la etapa prehistórica, el hombre se alimentaba guiado por el instinto de supervivencia, consumía los alimentos directamente y sin transformación alguna. Eran productos comestibles, tales como raíces, insectos, plantas, frutas silvestres. Comían todo tipo de animales, caballos, ciervos, rinoceronte y otros. De los huesos se extraían el tuétano o médula y también los sesos le servían de alimento. Esta práctica persistió durante toda la prehistoria y perduró en la época histórica. Un hecho trascendente modificó las costumbres de la humanidad. El descubrimiento del fuego abrió un abanico de posibilidades. El acercar la carne al fuego debió haber sido obra del azar, pero le permitió al hombre descubrir que modificaba su consistencia y su sabor. Podemos decir que de esta forma es como nace la cocina. La cocción, el someter ciertas cosas a la acción del fuego para que se adquieran determinadas propiedades y características comienza a tener significado. Se sabe que comer no sólo responde a una necesidad biológica, sino que también tiene una connotación de índole psicológica y social. Todo cambia hace un millón de años, cuando los humanos dominan el fuego y empieza la evolución hasta el concepto de cocina que tenemos actualmente. No conocemos con precisión cómo descubrieron el fuego, tal vez de un incendio forestal o al tallar piedras fabricando utensilios. Se entrechocaron y produjeron chispas. Esto marcó un cambio en su alimentación. Según estudios, empezaron a cocinar hace aproximadamente 2 millones de años, aunque sólo consistiera en lanzar al fuego algo crudo y verlo chisporrotear. El fuego fue un hecho cumbre para el tratamiento de los alimentos, pero no el único. La fabricación de utensilios fue otro. La utilización de vasijas, jarrones, etcétera. La utilización de distintos materiales como los metales, cobre, oro, plata, bronce y hierro. En este periodo de los metales, el hierro y el cobre ayudaron al perfeccionamiento de la cocina. Así, se podría concluir que de esta forma nace la cocina tal cual la conocemos hoy en día. La cocción bajo la acción del fuego permitió que se adquirieran determinadas propiedades y características por lo que la cocina del humano prehistórico comienza a tener significado.